Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle La carrera cristiana No sabéis que los que corren en el estadio Todos a verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha, de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Primera de Corintios 9, 24 y 25 Matutina correspondiente al 5 de noviembre Pablo establece un agudo contraste en este pasaje Para avergonzar a los cristianos profesos que realizan débiles esfuerzos Y que defienden sus complacencias egoístas Y rehúsan colocarse mediante actos de abnegación Y hábitos de estricta temperancia En una posición donde puedan vencer con todo éxito Todos los que se anotaban en los juegos públicos Estaban animados y estimulados por la esperanza de obtener un premio Si tenían éxito Asimismo, los cristianos tienen delante un premio Que es la recompensa de la fidelidad Hasta el fin de la carrera Todos corren en la carrera Pero uno gana el premio Los demás que van en busca de la perecedera corona de laurel Están condenados al fracaso No importa cuán cabal sea su preparación Cuán fervientes y decididos sean sus esfuerzos La carrera cristiana es diferente El santo más débil como el más fuerte Pueden ganar la corona de gloria inmortal Si son sinceros y experimentan privaciones Y pérdida por amor de Cristo Si creamos apetitos que no son naturales Y los complacemos en cualquier grado Violamos las leyes naturales Y de ello resultará un debilitamiento físico, mental y moral Así quedamos en desventaja para realizar los esfuerzos perseverantes Enérgicos y confiados Que habríamos podido efectuar Si hubiéramos permanecido fieles a las leyes de la naturaleza Si dañamos un solo órgano del cuerpo Le robamos a Dios el servicio que podríamos prestarle El apóstol nos llama la atención Al cuidado y la diligencia que se requerían Para obtener la victoria en esos juegos antiguos Exhorta a todos los que inician la carrera cristiana A poner en juego toda la diligencia posible Para asegurarse el éxito Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!